Hola que tal amigos, buenas buenas, aquí su compa zurdo, bienvenidos a este su canal, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender la canción, te ofrecemos padre nuestro, es una alabanza me hicieron, me mandaron un mensaje haciendo la solicitud de sacar esta alabanza y pues con mucho gusto vamos a tratar de sacarla la busqué y nadie la tiene así que pues vamos a hacerla a nuestro estilo a ver que tal nos sale vamos a estar trabajando en un acordeón de sol en la tonalidad de do mayor antes de iniciar te recuerdo suscribirte a este canal, suscríbete para que no te pierdas de nuestro contenido y seas el primero en verlo sin más por el momento empezamos sale pues acordeón de sol, tono de do mayor la canción va más o menos así Él será se los años él un Ok, vamos a empezar Acordeón de sol, tono de do Si tienes un acordeón de fa Con estas mismas pisadas Vas a estar en el tono de si bemol Y si tienes un acordeón de mi Con estas mismas pisadas Vas a estar en el tono de la mayor Ok, vamos a empezar Se repite No, 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 no Esa sería su introducción Para la parte de en medio Pueden volver a repetir la música Como música de en medio Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo despacio Pueden volver a repetir la música Pueden volver a repetir la música La canción debe de sonar Más o menos algo así Pueden volver a repetir la música Ahí este Vamos a utilizar En la canción los acordes de Do Fa Y Sol Que es primera Segunda Y tercera Y bueno amigos Ahí quedaría esta alabanza Ahí más o menos a mi estilo Regálame like si te gustó Si te agradó, si te sirvió de algo Si sonó bien Déjame aquí abajo tu comentario Es muy importante para nosotros Para seguir avanzando Y bueno pues saludos, échenle ganas Hay un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Pero pues toda la música es bonita Saludos, échenle ganas Y hasta la próxima